Génesis 2. La creación terminada. Adán en el jardín del Edén. A. La terminación de la creación. 1. 1 a 3. El séptimo día de la creación. Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra, y todo lo que hay en ellos. El séptimo día concluyó Dios la obra que hizo, y reposó el séptimo día de todo cuanto había hecho. Entonces bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ah, y reposó en el séptimo día. En el séptimo día Dios no reposó porque estuviera cansado. Él descansó para mostrar que su trabajo en la creación estaba terminado, para darle una pauta al hombre en cuanto a la estructura del tiempo, en semanas de siete días, y para darle un ejemplo de la bendición del descanso en el séptimo día. Y. La semana de siete días está definitivamente arraigada en el hombre. A través de la historia algunos han tratado de cambiar la semana de siete días. Se intentó crear una semana de diez días durante la Revolución Francesa, pero esos intentos han sido en vano. Estamos en un ciclo de siete días, porque Dios está en un ciclo de siete días. D. Dios bendijo el día séptimo y lo santificó. Dios santificó el séptimo día, porque era un regalo para el hombre, para su descanso y recuperación, y sobre todo, porque el sábado es una sombra del descanso disponible a través de Jesucristo y su obra. Y. Colosenses 2. 16-17 y Gálatas 4. 9-11 dejan claro que los cristianos no están obligados a observar el sábado, debido a que Jesús cumplió el propósito y el plan del día de reposo para nosotros y en nosotros. Hebreos 4. 9-11. Sin embargo, los cristianos no pierden el día de reposo. Cada día es un día de descanso en la obra terminada de Jesucristo. Cada día está especialmente consagrado a Dios. 2. A pesar de que estamos libres de la obligación legal del sábado, no debemos ignorar la importancia del día de descanso. Dios nos ha construido lo que se necesita. Pero también se nos manda a trabajar seis días. El que se pasa el tiempo holgazaneando durante los seis días, ante los ojos de Dios, es igualmente culpable que el que trabaja en el séptimo, Clark. En nuestro mundo moderno las semanas de trabajo son de cuatro o cinco días y un generoso tiempo de vacaciones, seguramente más, tiempo de ocio, que se puede dar a la obra del Señor. C. En el reposo de toda la obra, aunque Dios descansó el séptimo día de la creación, Él no establece el sábado ni nos muestra su reposo para su propio bien. Dios no toma el sábado como día libre. Jesús mismo dijo, Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Juan 5.17 Dios no necesita un día libre, pero el hombre necesita ver el descanso de Dios y saber que puede entrar en él por la obra terminada de Jesús. Y, la descripción de cada uno de los días de la creación termina con la frase, Y fue la tarde y la mañana el, día. Sin embargo, este séptimo día de la creación no tiene esa frase. Esto es porque el descanso de Dios por nosotros no se limita a un día literal. En Jesús, Dios tiene un sábado eterno de reposo para su pueblo. Hebreos 4.9-11 2. Dios, habiendo completado su trabajo de creación, descansa, como diciendo, Este es el destino de aquellos que son mi pueblo, descansar. Como yo descanso, descansar en mí. 2. 4-7 La historia de los cielos y la tierra Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Cuando Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, aún no había ninguna planta del campo sobre la tierra ni había nacido ninguna hierba del campo, porque Jehová Dios todavía no había hecho llover sobre la tierra ni había hombre para que labrara la tierra, sino que subía de la tierra un vapor que regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. A. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra. Esto, probablemente, pone fin a la Ginealogía de los cielos y la tierra, una historia dada directamente por Dios a Moisés o Adán, que relata la historia de los siete días de la creación de Dios. Esto era algo en lo que ningún ser humano estuvo presente para testificar. B. Cuando Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, este es el primer uso del Señor, Jehová, en la Biblia. La palabra, Señor, en inglés viene de la misma palabra anglosajona para el vocablo, pan, porque los antiguos hombres ingleses de estatura alta mantenían una jornada continua a puertas abiertas, donde todos podían venir a buscar pan para comer. Ellos se ganaron el honroso título de señores, que significa, dispensadores de pan. C. Aún no había ninguna planta del campo sobre la tierra. Esta historia comienza antes de que hubiera cualquier tipo de vegetación en la tierra, de nuevo a Génesis 1 a 1, una época en la que sólo había espacio y un mundo acuoso que conocemos como la tierra. D. Porque Jehová Dios todavía no había hecho llover sobre la tierra, cuando Dios creó la vegetación. En el tercer día de la creación, Génesis 1, 11-13, el hombre aún no había sido creado para el cuidado de la vegetación de la tierra y no había lluvia. La gruesa capa de vapor de agua en la atmósfera exterior, creada en el segundo día de la creación, Génesis 1, 6-8, hecha sin ciclo de lluvia, tal como la conocemos, debido a su rico sistema de evaporación y condensación dio como resultado un fuerte rocío o niebla. E. Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo de los elementos más básicos, del polvo de la tierra. No hay nada espectacular en de que el hombre está hecho, sino en la manera en que tales cosas básicas se organizan. Y. Cuando la Biblia habla de polvo, significa algo de poco valor, asociado al bajo linaje y la humildad. Génesis 18-27, 1 Samuel 2-8, 1 Reyes 16-2. En la Biblia, el polvo no es malo, pero es lo más próximo a nada. F. Sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Con este aliento divino el hombre se convirtió en un ser vivo, al igual que otras formas de vida animal. El término chaynefesh se utiliza en Génesis 1-21 y aquí. Sin embargo, solo el hombre es un ser vivo creado a imagen de Dios. Génesis 1, 26-27. Y. La palabra traducida como aliento, en hebreo es ruach. La palabra imita el sonido del aliento y es la misma palabra para espíritu, tanto en el antiguo griego, nome, como en el latín, spirites. Dios creó al hombre poniendo su aliento, su espíritu, dentro de él. 2. La implicación se puede ver fácilmente por cualquier lector hebreo. Es, que el hombre fue creado especialmente por la respiración de Dios, algo de su propio aliento en él. Bois. 3. La versión Reina Valera dice, ¿Fue el hombre un alma viviente? Esto hace que algunos se pregunten si el hombre es un alma o si el hombre tiene un alma. Este pasaje parece indicar que el hombre es un alma, mientras que pasajes como 1 Tesalonicenses 5-23 y Hebreos 4-12 parecen indicar que el hombre tiene un alma. Parece que la escritura habla en ambos sentidos y se utiliza la expresión de diferentes maneras y en diferentes contextos. Ve a Adán en el jardín del Edén. 1. 8 a 9. Dos árboles en el jardín del Edén. Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. E hizo Jehová Dios nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol del conocimiento del bien y del mal. A. El Señor Dios plantó un huerto en Edén, al oriente. El Edén era un jardín específicamente plantado por Dios. Era un lugar hecho por Dios para ser la morada perfecta de Adán y más tarde, la de Eva. B. Y puso allí al hombre que había formado. Los detalles de la creación de Adán y Eva nos enseñan algo. Después de leer Génesis 1, podemos asumir que el hombre y la mujer fueron hechos al mismo tiempo, pero el texto no dice específicamente así. Nosotros asumimos eso. No sabemos los detalles acerca de la creación del hombre hasta Génesis 2. C. El Señor Dios hizo nacer de la tierra todo árbol. El resto del capítulo 2 de Génesis no presenta un reporte diferente o contradictorio de la creación. Por el contrario, es probable que sea la historia de la creación desde la perspectiva de Adán. Esta es la experiencia de Adán de la creación, que no contradice el relato de Génesis 1 a 1 a 2 7. Se completa. Y, en Mateo 19, 4-5, Jesús refiere los acontecimientos de Génesis 1 a 2 como una cuenta armoniosa. D. El árbol de la vida, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Estos dos árboles se encontraban entre todos los demás árboles que Dios creó y puso en el jardín del Edén. Y, el árbol de la vida era el de conceder, o mantener, la vida eterna. Génesis 3, 22. Dios todavía tiene un árbol de la vida a disposición de su pueblo. Apocalipsis 2, 7. El cual está en el cielo. Apocalipsis 22, 2. El árbol del conocimiento del bien y el mal era el árbol de la tentación. Comer la fruta de este árbol le daría a Adán el conocimiento experimental del bien y del mal. O bien, es posible que sea llamado el árbol de la ciencia del bien y del mal, no porque para que el hombre conociera el bien y el mal, sino porque era para que Dios pudiera probar el bien y el mal en el hombre. Salía de Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en cuatro brazos. El primero se llama Pizón, es el que rodea toda la tierra de Jabila, donde hay oro. El oro de aquella tierra es bueno y hay allí también Bedelio y Onise. El segundo río se llama Gion, es el que rodea toda la tierra de Caz. El tercer río se llama Idekel, es el que va al oriente de Asiria. El cuarto río es el Eufrates. A. Salía del Edén un río. La sensación general de este relato da la impresión de que fue escrito por un testigo real de los ríos y sus alrededores. Probablemente, Adán escribió esto para sí mismo. B. El primero se llama Pizón. Estos ríos nos dan nombres específicos que responden a los nombres de los ríos conocidos, ya sea en el mundo moderno como en el antiguo. Sin embargo, los nombres de estos ríos no se pueden utilizar para determinar el lugar del jardín del Edén, porque la inundación cambió dramáticamente el paisaje de la tierra y borró estos ríos. Y, hoy día, sabemos de ríos modernos tales como el Tigris y el Eufrates, porque Noé y sus hijos después de la inundación nombraron algunos ríos en el mundo post-inundación de ríos, conocidos antes de la inundación. 3. 15 a 17. La orden de Dios a Adán. Tomó, pues, Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo cuidara. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, De todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. a. Lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo cuidara. Dios puso a Adán en el paraíso más espectacular que el mundo ha visto, pero Dios puso a Adán para trabajar, para que lo labrara y lo cuidara. El trabajo es algo bueno para el hombre y fue parte de la existencia perfecta de Adán antes de la caída. i. El estado ideal del hombre libre de pecado no es la indolencia, sin responsabilidad. Trabajo y deber pertenecen al estado perfecto. d. Del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. La presencia de este árbol, la presencia de una opción para Adán, fue algo bueno, porque para Adán ser una criatura de libre albedrío tenía que haber una opción, alguna oportunidad de rebelarse contra Dios. Si nunca hay un mandato o nunca hay algo prohibido, no puede haber una elección. Dios quiere que nuestro amor y obediencia a Él sean un amor y una obediencia elegidos. Y, teniendo en cuenta todo eso, mira las ventajas de Adán. Solo tenía una manera en la que podía pecar y nosotros tenemos infinidad de maneras. Hay muchos árboles de la tentación en nuestras vidas, pero Adán solo tenía uno. 2. Dios originalmente le dio este mandato a Adán, no a Eva. Dios no había traído aún a la mujer del hombre. C. En el día que dé el comas, ciertamente morirás. Dios no solo le dio un claro mandato a Adán, sino que también le explica claramente las consecuencias de la desobediencia. C. Dios crea a la primera mujer. 1. 18. Dios declara que hará una ayuda idónea para Adán. Después dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ah, no es bueno que el hombre esté solo. Por primera vez, Dios vio algo que no es bueno, la soledad del hombre. Dios nunca ha querido que el hombre esté solo, ya sea en el sentido civil o social. Y, el matrimonio, en particular, tiene una bendecida influencia civilizatoria sobre el hombre. Los hombres más salvajes, violentos y sociópatas en la historia, siempre han estado solteros. Nunca bajo el plan que Dios dio para influir en los hombres hacia lo bueno. Para la sociedad como un todo, esto no es bueno. B. Le haré ayuda idónea para él. El plan maestro de Dios fue crear una compañera para Adán, hacerle una ayuda idónea para él. Y, las diferentes versiones de la Biblia traducen esta idea en una variedad de formas. Pero la idea es esencialmente la misma en cada una de ellas. Encontró una ayuda, adecuada, adaptada, completa, Biblia amplificada. Una compañera, una ayuda adecuada a sus necesidades, la nueva traducción viviente. Una ayuda correspondiente a sí mismo, septuaginta. Una ayuda idónea, NVI, NAS. Una ayuda idónea para él, King James Persian. C. Una ayuda idónea. En referencia a la relación matrimonial, Dios creó a la mujer para ser una ayuda perfectamente adecuada para el hombre. Esto significa que Dios le dio el plan y programa a Adán, y él y la mujer trabajarían juntos para cumplirlo. Y, la frase es usada, en referencia a la relación matrimonial. Porque Dios no les ha ordenado a las mujeres que ayuden al hombre en cuanto a la autoridad, en vez de ser la autoridad sobre ellas mismas, excepto en el matrimonio y en la iglesia. Un Timoteo 2. 12-13. Dios le da al hombre la responsabilidad y el rendir cuentas para ser el líder en la casa y le da a la mujer la responsabilidad y el rendir cuentas para ayudarle. 13-13. Esto no significa el hombre no ayudará en nada a la mujer, aunque en muchos casos, esto es tristemente cierto. Esto significa que cuando Dios mira desde los cielos sobre la familia, ve a un hombre en el liderazgo, bueno o malo, fiel o no, en el llamado al liderazgo. Un verdadero líder, por supuesto, ayuda a los que le ayudan. 14-14. Solo vemos, ayuda, como una posición de inferioridad cuando pensamos como piensa el mundo. Dios considera y ve las posiciones de servicio como más importantes. Mateo 20, 25-28. D. Una ayuda idónea. La mujer no es solo para ser una ayuda, sino también es idónea para el hombre. Ella debe de ser considerada y reconocida como tal. Una mujer o esposa no puede ser considerada como una mera herramienta del trabajador, sino como un socio igualitario en la gracia de Dios y un ser humano igual. 2-19-20. No se encontró ayuda idónea para Adán entre los animales. Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viera cómo las había de llamar, y el nombre que Adán dio a los seres vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia, a toda ave de los cielos y a todo ganado del campo, pero no se halló ayuda idónea para él. A. Las trajo a Adán para que viera cómo las había de llamar. Si Adán tuvo la capacidad de nombrar de forma inteligente a todos los animales, esto demuestra que era un hombre brillante. Dado que en este momento la inteligencia de Adán no había sufrido aún debido a la caída, él era probablemente el hombre más brillante que jamás haya vivido. Adán fue el primer y más grande de todos los biólogos y botánicos. B. Y puso Adán nombre. Adán no nombró a ningún otro animal como a sí mismo, no llamó a ningún animal, hombre, o humano. En esto, vemos que entendía que era esencialmente diferente a todos los animales, porque estos no fueron hechos a imagen de Dios. Y. Mark Twain usaba una broma en la que se describe a Adán llegando a casa con Eva después de nombrar a todos los animales. Eva miró a un elefante y le dijo, ¿cómo nombraste a ese animal grande? Adán respondió, lo he llamado elefante. Eva pregunta, ¿por qué lo has llamado elefante? Respondió Adán, porque se ve como un elefante. Sí. Pero para Adán no se halló ayuda idónea. Era obvio para Adán que los animales venían en parejas y él no tenía pareja. Puesto que Dios deliberadamente hizo que Adán nombrara a los animales después de que viera su necesidad de una pareja. Génesis 2.18 Dios usó esto para preparar a Adán para recibir el regalo de la mujer. 3. 21 a 22 Dios hace la primera mujer del costado de Adán. Entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. De la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. A. Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán. Esta es la primera cirugía grabada en la historia. Dios incluso usa una adecuada anestesia en Adán. B. De la costilla que el Señor Dios tomó del hombre, hizo una mujer. Dios usó el propio cuerpo de Adán para crear a Eva para recordarle su unidad esencial. Cuando Adán conoció a Eva iba a ver de muchas maneras que eran diferentes, pero nunca hay que olvidar que son esencialmente uno y que están hechos de la misma sustancia. Son más parecidos que diferentes. Y que es exactamente lo que Dios tomó del costado de Adán para hacer a Eva, realmente no lo sé, y tampoco importa. La investigación moderna sobre la clonación y la replicación genética muestra que cada célula de nuestro cuerpo contiene el mapa genético del cuerpo entero. Dios tomó algunas de las células de Adán y cambió su mapa genético en la creación de Eva. La historia de que las mujeres tienen una costilla más que los hombres debido a la forma en que Eva fue creada es un mito. 2. También sabemos que la esposa de Cristo proviene de la herida hecha en el costado del segundo Adán, Jesucristo. 3. Hay una hermosa tradición judía que dice que Dios hizo a la mujer, no del pie del hombre para estar debajo de él, ni de su cabeza para estar por encima de él, sino que fue tomada de debajo del brazo para que pudiera protegerla y del lado de su corazón para que pudiera amarle. Barnhouse. C. Él hizo a una mujer. Es importante darse cuenta de que no hay dos inicios de la raza humana, uno en Adán y otro en Eva. Hubo solo un inicio de la raza humana en Adán. D. Y la trajo el hombre. Dios trajo a Eva a Adán y creó a Eva de Adán. Adán fue el primero, fue el origen y la cabeza. Ella fue creada para ser una ayuda adaptada perfectamente a él. De esta manera, la relación de subordinación de las esposas a los esposos se detecta antes de la maldición, no solo después de ella. 4. 23. El brillante entendimiento de Adán de quién es Eva y cómo se relaciona con él. Dijo entonces Adán, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada, mujer, porque del hombre fue tomada. A. Esta sí que es hueso de mis huesos. Adán reconoció que Eva era como él, hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y a la vez no lo era, a la mujer, la sacó del hombre. B. Carne de mi carne. Adán comprendió la unidad esencial en su relación con Eva. Este punto es tan importante que se hace referencia a él varias veces en el Nuevo Testamento, incluyendo el gran pasaje sobre el matrimonio en Efesios 5. 28-29. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. Y el que ama a su esposa se ama a sí. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Efesios 5. 28-29. Y, nadie entra en una habitación y busca el asiento más incómodo. La preocupación natural que tenemos por nosotros mismos nos lleva a cuidar de nosotros mismos. En una relación matrimonial sana, el marido se da cuenta de la unión esencial que tiene con su esposa, que no puede bendecirla sin bendecirse a sí mismo y no la puede maltratar o descuidar sin maltratarse o descuidarse a sí mismo. C. Ella fue tomada del hombre. Adán reconoció que a pesar de que él y Eva eran uno, ella no era lo mismo que él. Él entendía que dos personas diferentes se convierten en una. Un Pedro 3-7 les dice a los esposos que reconozcan que ellos son uno con alguien diferente. Alguien a quien hay que entender. Asimismo vosotros esposos, vivid con ellas con comprensión, dando honor a la mujer como a un vaso más frágil. ¿Y en qué sentido los hombres y las mujeres son iguales? Elisabeth Iguiot cita a Boise en qué sentido es el color rojo igual al azul. Son iguales solo en el sentido de que ambos son colores del espectro. Aparte de eso son diferentes. ¿En qué sentido lo caliente es igual a lo frío? Son temperaturas, pero más allá de esto, es casi absurdo hablar de igualdad. D. Esta será llamada mujer. El vocablo mujer ha sido definido por muchos como la combinación de la aflicción y el hombre, como si se llamara la desgracia del hombre, porque ella lo tentó a comer del fruto prohibido. Pero este no es el significado de la palabra original, ya que la transgresión no se cometió entonces. Clarke 5. 24-25 El matrimonio de Adán y Eva Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, pero no se avergonzaban. Ah, serán una sola carne. El principio del matrimonio declarado aquí se basa en la dinámica de la unidad, pero hay distinción. Un hombre y una mujer pueden verdaderamente llegar a estar juntos en una relación de una sola carne, pero deben unirse. Es un hecho espiritual, para que los beneficios de esa unidad no se obtengan por accidente o por casualidad. B. Serán una sola carne. Este pasaje constituye la base para la comprensión de la Biblia sobre el matrimonio y la familia. Tanto Jesús, Mateo 19, 5, como Pablo, Efesios 5, 31, lo citaron en referencia al matrimonio. Y. La institución del matrimonio monógamo. El hogar y la familia como el medio básico para la propagación de la raza y la formación de los jóvenes, es tan común en la historia humana que la gente rara vez se detiene a reflexionar sobre cómo o por qué esta costumbre llegó a existir. Morris. 2. Muchos quieren creer que la monogamia, una familia formada por un padre y una madre, fue inventada en la década de 1950 por los íconos de la televisión americana Ossie y Harriet, pero Adán y Eva son la familia original. Esta es la familia ideal de Dios. No es la poligamia. No es el concubinato. No es el cuidado de los amantes. No es el adulterio. No es la convivencia homosexual. No es la promiscuidad. Este es el ideal de Dios para la familia e, incluso, cuando no estamos a la altura, todavía es importante que se establezca como el ideal de Dios. C. Una sola carne. La idea de una sola carne es tomada por muchos como una forma de expresar la unión sexual. La unión sexual está, sin duda, relacionada con la idea de una sola carne, pero esto es solo una parte de lo que significa ser una sola carne. También hay importantes dimensiones espirituales en la expresión una sola carne. Y Pablo deja claro que la unión sexual implica el ser una sola carne, incluso, cuando no tenemos la intención, como cuando un hombre tiene relaciones sexuales con una prostituta. 1 Corintios 6.16 Marido y mujer se convierten en una sola carne, bajo la bendición de Dios. En el sexo fuera del matrimonio, las parejas se convierten en una sola carne, bajo la maldición de Dios. 2. En este sentido, no hay tal cosa como sexo casual. Todas las relaciones sexuales por lo menos inician el vínculo de una sola carne. El vínculo, o será algo hermoso, como el hermoso baile de Ferrester y Ginger Rogers, o será algo grotesco, como los gemelos siameses. 3. El amor comprometido es responsable, demostrado por el compromiso del matrimonio y una búsqueda de la verdadera intimidad. El hecho de que el sexo tenga lugar en el matrimonio, no quiere decir que está realmente cumpliendo con el propósito de Dios de una relación de una sola carne. D. Serán una sola carne. A pesar de que el enlace inicial en una relación de una sola carne, se puede formar en la primera relación sexual que la pareja tiene. La plenitud de lo que Dios quiere hacer en una relación de una sola carne lleva tiempo. Tiene que llegar a ser. E. Estaban ambos desnudos. Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Antes de la caída, Adán y Eva estaban desnudos, y no se avergonzaban. La idea de la desnudez, es mucho más que la mera desnudez. Expresa la sensación de estar totalmente abierto y expuesto como una persona delante de Dios y el hombre. Estar desnudo, y no sentir avergüenza significa que no tenemos pecado, nada de que avergonzarnos, nada que ocultar. Y, Adán y Eva sabían que estaban físicamente desnudos, antes de la caída. Lo que no sabían era sobre la pecaminosidad, la condición de la caída, porque no estaban en esa condición antes de su rebelión. Dos, a menudo nos sentimos incómodos cuando alguien nos mira. Esto se debe a que lo asociamos con miradas inquisidoras y no queremos que la gente se entrometa en nuestras vidas. Queremos permanecer ocultos y que solo se revele a los demás lo que queremos revelar. Tres, cuando queremos ser más atractivos, lo que hacemos es cambiar nuestra apariencia cotidiana. Tenemos la idea, si realmente quiero impresionar a esa persona, me tengo que arreglar. Ninguno de estos sentimientos estaba presente en Adán y Eva cuando estaban desnudos y no se avergonzaban.